1, 2, 3, 4 Después de darle tanto amor Dejé que se marchara No tiene caso de tener A un corazón que no te ama Miles de veces me besó Y juró que me adoraba Hoy se olvidó de mi pasión De mi cariño y de mi cama Va por ahí Haciendo del amor una aventura Llenando corazones de amargura Y a nadie lo deja hacer feliz Va por ahí Cuidado si te sale el camino Se puede divertir con tu cariño Y luego abandonarte como a mí Sobre su piel sentí mi pie Y las caricias que me daba Se convirtieron en primeras Cuando la vi que se alejaba Miles de veces me besó Y juró que me adoraba Hoy se olvidó de mi pasión De mi pasión De mi ternura y de mi cama Va por ahí Haciendo del amor una aventura Llenando corazones de amargura Y a nadie lo deja hacer feliz Va por ahí Cuidado si te sale el camino Se pueden divertir con tu cariño Y luego abandonarte como a mí Mi amor no es pasajero Verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Lo juro Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que te sientas soñar Con esa forma de amar Cariño Esa entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre Como esos que van Se gira, se van Y que se hacen llorar y llorar A nosotros no sobra motivo Es por eso que estamos cautivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor y cariño ¡Ya! 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 ¡Ya!